Si queremos encontrar a estas niñas, tenemos que actuar rápido. Capitán Roja, ¿verdad? Un honor conocerlo. No hay cuerpo, no hay sospechoso. ¿Alguien revisó las piezas de las niñas antes? ¿La conoce? Si usted se fija en los ojos de las niñas de auspicio, son ojos de mujer adulta. Sin inocencia, sin quita. No hay fugas, hay homicidios. Y el asesino está aquí, un psicopata. Mire, lo que usted quiere es mandarnos a buscar su cuerpo. No camine tanto, descase un poco. ¿Usted tiene hijo? Sí, un niño. Si estuviera en el caso de nosotros, ¿qué haría? ¡Lo voy a denunciar con su superior! Yo sé que usted está tratando de hacer lo correcto. Y como su amigo, le aconsejo y le pido, por favor, que se vaya. ¡Baja! ¡Baja! ¡Diego! ¡Diego! Dime, va a encontrar a mi hija viva. Mire, yo le voy a hacer una cosa. Aquí no hay vida. Aquí no crece nada, en ningún lado. ¿Y qué hace la gente que vive acá, en este peladero interminable? Se aburre. A ver, ¿qué quieres? Y un hombre aburrido es lo más peligroso del mundo. ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste a mi hija? ¡Baja! ¿Qué le hiciste a mi hija? ¡Baja!